Muy buenas, en el capítulo anterior nuestro protagonista queda parado en una isla después de una tormenta, allí liberamos un pequeño zorro que nos guía hasta una puerta luminosa que nos lleva hasta el capítulo 2 llamado Ira y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita ¡Suscríbete al canal! Vale, esto es lo que vimos en la tormenta, hay que seguirlo Y eso es un barco ¿Subes? ¿Puedes subir por ahí? No, ni salta, ni sube, hay que seguir, no se queda ahí No hace nada Tiene que subir seguro No Aquí va por aquí, no salta Sube pero sin la red No, no salta No, no salta No salta No salta No salta Vale, no salta Vale, no se como hemos aparecido aquí, de repente Y está lleno de estatuas Y está lleno de estatuas Ahí, ahí está el zorro No sé por qué, ¿qué está pasando aquí? Vale, y ahí hay gente ¿Quiénes son esta gente? No salta No salta No salta No salta Vale, no salta No salta No salta Ahí nena Vaque son como tres torres que son molinos lo que hay arriba supongo que hay que llegar a esas tres torres por cierto esto de de rodar no sé para qué sirve a lo mejor si te caes de muy alto puedes rodar y no te hace daño y otra vez la luna estos dos son los dos símbolos que vimos antes esta es la torre vale, donde estaba la estatua que yo me subí son estos dos símbolos vale, y esto, bueno, es lo mismo de antes ah, y estos sí son molinos con torres son torres con molinos y hay otro y ahí hay otro vale aquí parece que sí que hay estatua así que no voy a tener que subirme en ningún sitio entonces tendré que mover la esfera si puedo hasta hacer hasta que sea de noche supongo ahí hasta aquí me ha caído la estatua no sé si eso es importante ah, ese pájaro lo vimos antes ese pájaro lo vimos antes en el dibujo y se lleva la acera ahí está el nido del pájaro vale ahora es que hay que quitarle la esfera para ver si nos dice algo el dibujo eh, me puedo subir aquí quizás cuando recupere la esfera y la coloque tenga que subirme aquí por ahora a ver primero creo que esto es una puerta loco por esta puerta no he ido todavía está cerrado, ¿no? sí no no aquí hay algo vale me he dejado atrás dos trozos de ¿qué era? de emblemas la galería la galería son los bocetos que hacen antes de hacer el juego que hacen antes de hacer el juego tampoco tampoco voy a estar buscando si los encuentro bien y si no, nada mi objetivo no es hacer el 100% del juego aquí aquí estaban los tres molinos a ver por aquí por aquí y el pájaro también lo que no sé si los dibujos me dicen algo dan alguna pista pero están los tres molinos y el pájaro está arriba no veo que haya nada no veo que haya ninguna pista ni nada vale, pues nada al puente para llegar al molino donde está el pájaro a ver qué pasa me ataca me ataca no me deja pasar vale 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 me da a mí que ese molino va a ser el último uh, espera, espera y esto que ha sido ya entiendo ya entiendo ya entiendo vale tengo que ir protegiéndome porque si no el bicho me persigue ¿dónde estás? ¿se te ve? no se le ve a lo mejor para eso sirve el rodar a lo mejor a lo mejor sirve para eso justo en el momento adecuado voy a probar a lo mejor no 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 vale a ver si llego por ejemplo hasta aquí hasta el otro lado no llego siempre pasa una vez y a la segunda y a la segunda es cuando te atrapa por ahí no puedo ir tiene que haber otra entrada no tengo una llave aquí vale el zorro está ahí me está indicando que hay que ir por ahí vale pero antes quiero mirar un poquito a ver si hay algo si vale es por ahí pero habrá algo por aquí que no haya visto vale esto es para caer tenía que haber ido por ese lado atraviesas este túnel y sales por aquí solo eso vale y allí al fondo no creo que llegue hasta allí ¿qué es esto? está moviendo está moviendo la pared ¿habrá algo al otro lado? no a ver no no ahí a ver vale vale otra pista huye de las tormentas entonces a lo mejor hay que crear tormentas ¿cómo? ¿qué pilla? no no mientras esté en la sombra y esto es lo que vi antes ¿no? que se cae atraviesa todo el túnel sale cerca de la puerta que necesito ahí está la puerta creo que antes tendré que ir aquí vale aquí está el dibujo del molino rojo porque esta será la puerta del molino de acceso al molino tenemos algo temporal aquí abre la puerta abre la puerta abre la puerta abre la puerta vale vale ya lo veo esto está iluminado esto está iluminado por eso es un sol cuando le da la sombra se levanta la estatua le da la sombra se convierte en luna y se abre la puerta de arriba en un planetario tenemos el sol y la tierra orbitando vale creo que es lo mismo de antes este es el sol cuando le da la sombra cualquier sombra incluso la mía esto baja pero claro necesito que le dé la sombra de manera permanente así que habrá que pulsar esto aquí claro me mira claro cuando grito la cara me mira entonces yo me tengo que poner por ejemplo aquí para que él me mire gire y ahí está tenemos una sombra pero necesito otra la mía por ejemplo ahí está puedo subir aquí ah el bicho el pájaro está aquí meto debajo no hace nada eso la tormenta creo que esta es la tormenta estaba atrapado dentro del molino lo que lo llevo hasta aquí lo que lo llevo hasta aquí vale vale y ahora tengo que subir falta uno falta este y ahora saldrá otra vez exacto sale otra vez la tormenta se supone que esto ahuyenta ahí está no lo ahuyenta lo mata no no lo mató vale puede ser hay que seguirlo no sé si el pájaro ya se ha ido definitivamente o hay que hacer lo mismo en cada uno de los molinos a lo mejor el pájaro está en otro molino ahora yo por aquí vine por aquí vine vale pero aquí hay algo diferente esto estaba girando antes y ahora ya no gira y ya no con cuerda el dibujo de arriba y al de abajo no con cuerda no sé si eso es importante y además esta plataforma no ha caído del todo voy a arrastrar esto no lo puedo saber qué onda de aquí ni aquí tampoco yo creo que no importa voy a seguir estos eran los que estaban allí me estaban mirando antes la sombra se asustan han salido porque ahora la tormenta tapa el sol parece que al ser sombras es lógico solo pueden salir de noche cuando hay oscuridad vale ahora que el bicho no está puedo llegar a las zonas que intenté llegar antes y cuando me mató al principio era por aquí no pasan de aquí ay ajá vale ya veo sí que está aquí sí que está aquí entonces tendría que volver a hacer lo mismo con los diferentes molinos seguro vale pero ahora sí que llego ahora me da tiempo a llegar hasta aquí ha ha No, 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 sube, sube 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 Vale, ahora volvemos a repetir lo mismo Y salgo Ya está Vale, ahora dónde Puedo ir por esas escaleras O por aquí también Ya hay algo Ahí no grita ¿Por qué no grita? No, aquí no grita Vale, segundo trozo del emblema No sé qué emblema es ¿Vas a saltar? No 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 ¡Gracias! Vale, entonces en teoría este es el camino correcto, entonces las escaleras que me he dejado atrás, ¿a dónde van? ¡Saltar! ¡Llega! ¡Llega! ¡Ay! Casi me pilla ¿Puedo bajar? Sí Se suba por aquí, no hay nada Aquí por ejemplo, no puedo mirar al suelo, no me deja, ni arriba ni abajo, la cámara se queda ahí y claro, no sé dónde saltar Y aquí igual, ya está, ya no puedo ni subir ni bajar No sé qué hacer aquí Aquí No, no Esto es para volver a subir No, es para ir por aquí No, no No, no No, no Pero no voy a poder pasar por ese puente, no llego No voy a subir A ver Listo Listo Viendo hasta aquí Por ahí Por ahí no voy a llegar Ahí tampoco Ah sí, que solo me queda un camino Ey, ey, ey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Aunque esté ahí protegido Me sigue atacando Vale, a ver Tenemos varias lunas, un par de lunas, un par de soles Esto que es para girar Ya lo habíamos visto antes Vale, supongo que las lunas hay que convertirlas en soles y los soles en lunas O todo luna Llega Llega Pero aquí sí llega Vaya No puede entrar, ¿no? No puede entrar, ¿no? No puede entrar, ¿no? Vale, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué hago esto? Vale, creo un puente hasta aquí ¿Y de qué me sirve eso? Ah, me puedo agarrar ahí Ahí Vale, si lo dejo así se abre la puerta Pero no puedo llegar a la puerta Pero no puedo llegar a la puerta Así Así Vale, el objetivo es llegar a la puerta y que esté abierta Entonces, si lo hago así Ya está Había que hacerlo así Había que descubrir cuál había que convertirlo en luna y cuál había que convertirlo en sol Veo Ya tenemos más dibujos jajajajajago Ahí está Es una especie de barco que es como un lagarto o algo así. Sí, un gecko de estos. De estos que vemos por todas partes. Es lo que parece. Vale, ¿allí? Muy bien. Por ahí está claro que no. Me vas a gritar y me vas a tirar al suelo, ¿verdad? Pero si me pongo detrás de la columna, no. Vale, vale, ya lo veo. Ya veo que puedo saltar de aquí hasta ahí. Va a escalar por la red. ¿Y ahora? Va por la otra red. Ya veo es por arriba. Pero el bicho no me va a aparecer por la ventana esta. Ya verás cómo sí. Lo sabía, lo sabía. Vale, pero me ha ayudado a limpiar esta parte. Uno. Faltaría el otro, supongo. Supongo que en este caso también serán dos. Sí, porque igual que antes, tenemos dos partes ahí arriba. Una se ha parado. La otra sigue girando. Entonces, esto me va a servir ahora para llegar hasta aquí. Hasta otra vez. Llegarse él. Sí llegado. Eso es. Y aquí está el otro. Me caeré, ¿eh? No. Me aparta justo antes. Vale, ya he liberado la tormenta y ahora toda esta zona está oscura. Otro rayo, ¿no? Ahí estamos. Segundo rayo. Ahora falta el tercer molino. Vale, puedo tirarme, ¿no? ¿Verdad? Y no me hago nada. Baja, no. Baja, baja, baja. Baja. El otro molino. Me está guiando el zorro, pero quiero ver el molino. ¿Dónde está? Es aquel. Sí, tiene que ser ese porque está iluminado. A ver, ¿por dónde me está guiando el zorro este? Ahí está. ¿Se caiga? Bueno, da igual. ¿Este no es el barco que vimos en uno de los dibujos? ¿Este no es el barco de...? ¿Este no es el barco? Vale. Allí no, eso no estaba. Allí no, eso no estaba. estado es bueno encender las luces porque por eso sabes dónde has estado y donde no y aparte de que lo mina un poquito más y me tiro Me mataré No, creo que no Porque si no, no habría escaleras Para poder subir Yo creo que me puedo tirar sin problema Vale, no parece que haya nada Por ahora nadar no ha servido de nada Y rodar tampoco ha servido de nada Mira, va a servir para esto nadar Bueno, sí que ha servido, es verdad Pudimos ante Una de las llaves Que estaba en un sitio donde podía sumergirte Nada Ah, ya empezamos Claro, estamos ya en la zona nueva Tenemos que llegar hasta ahí Iba a ser nadando, ya verás Vamos a tener que ir buceando Y solo podremos respirar Así, aquí El bicho aquí no nos ve Vale, ¿y ahora? Hay una entrada Subterránea Ah, ¿y allí? Aquí hay algo Mira, no sabía Hay una entrada subterránea aquí Más bien subacuática En este caso Subo El bicho me estará esperando ¿No? Sí No veo lo que estoy haciendo No se puede respirar No se puede respirar Ah, estos son burbujas Estos son burbujas para ir respirando Vale Ok No se puede ir falta dos llaves dos llaves hacen falta nada para atrás hay que volver encontrar las dos llaves y 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 ahí no ahí hay una llave y 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 hay un templo y aquí abajo le va a dar el mismo sitio le va a dar el mismo sitio pero no tiene sentido no llega vale es que creo que no va a llegar no le va a dar tiempo venga vamos a ver pasa una y llega llega si llega y ahora como llego hasta allí por aquí no el agua tampoco ya lo hemos visto antes entonces no no me puedo esconder ahí puedo llegar allí por fuera no no es que no están las marcas para para escalar ah es que saltando llega mira tú saltando llega pues ya está a veces la perspectiva del juego te engaña no 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 y la oscuridad esta tampoco ayuda mucho ah 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 está esta gente aquí es que el bicho el pájaro no puede llegar ah 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 vale me estaré metiendo por donde lo debo ah estoy volviendo otra vez para atrás quiero llegar hasta allí ah 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 molinillo pero claro esto no es lo que yo quería ah 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 la entrada este molino esto esto ya está hecho 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 Entonces, ¿dónde puede estar la otra llave? Bajo el agua, junto con la otra. Vale, me parece que por donde yo he venido, es después de activar o de las tres tormentas. Vale, aquí sí que está el bicho. Hay luz. Yo he venido por aquí. Vale, aquí sí que está. 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 Hay otro. Mira. Otro juguete. Vale. Vale, al menos estoy entrando en una zona donde no había entrado antes. Pero aquí sí. Vale, aquí sí que está. Vale. Si yo podía haber venido por aquí y haber subido por aquí, sí. Yo puedo ir tanto por abajo como por la parte de arriba. Vale. 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 Va a estar por aquí, ya verás Vale, esto es un puente para llegar a dónde Hay que colocarlo aquí Ahí está la llave No era tan complicado Venga, a ver Sube, sube Vale, sí que puede recoger más de una llave a la vez Ahí las tiene Ahora sí Vuelvo otra vez Y abro la puerta Estaba la salida Por aquí Vuelvo otra vez Vuelvo otra vez Una Y la segunda Hay algo temporal Que supongo que abrirá una puerta Que si no voy corriendo Rápido Rápido Ahí estamos ¿Y ahora qué? ¿Qué hace esto? No es para hacer sombra Tampoco se activa con nada Así que ¿Qué puede ser? Si yo Ah, es para hacer Claro, sí, sí, sí Esto hace luz Esto genera luz Tengo que usar la sombra Tengo que usar la sombra de las estatuas Pero claro, habrá que hacerlas todas juntas Hay que colocarlo en el sitio correcto Hay que colocarlo en el sitio correcto Para que todas las estatuas O todas, no Algunas estatuas Hagan sombra A los tres soles Esas dos están bien Falta esa Ahí, un poquito más Un poquito más Ahí está Están los tres Ahora le doy a esto Y se supone que activa Todo junto ¿No? Aquí hay que colocar algo Hay que colocar algo ahí Pues nada Algo habrá que traer hasta aquí Pero claro El bicho está afuera No No tengo ningún sitio Donde resguardarme Y por este lado Lo mismo Entonces Aquí me puedo subir Ah, mira, mira Ahí Aquí, aquí Aquí no me hace nada Ahora puedo tirar De esto No 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 Vale, pero... Habrá que poner algo arriba, ¿no? Esto sí solo no sirve de nada. ¿A dónde vas? Algo, ¿no? Ah, no, no. Es así. Ah, lo ha transportado. Ha transportado la luz desde allí hasta aquí. Ahora creo que tengo que usar la estatua... Venga. Para hacer sombra con el sol que está ahí arriba, ¿no? Y eso se abre. ¡Ah! ¡Ah! a ver aquí está el otro no sé si este rayo ahora lo mata del todo no da igual los rayos que le des no lo mata pero al menos ya hay oscuridad vale y ahora tendré que empujar esto hasta aquí saltar agua de por toda esta zona no hay nada no tampoco tampoco me dan burbujas para ir explorando esta parte así que me imagino es por aquí a la salida y ahora sí tengo que ir por donde fui antes pero claro ahora necesito no debería poder ir por la superficie ya hay oscuridad lo que necesito yo es llegar a donde donde está él el puente donde donde el pájaro este escondió la esfera recordemos lo que mira si me está guiando ya él sí pero yo ya sé dónde tengo que ir o tirar puedo subir por aquí a decir me guía a lo mejor me dice cuando salga de aquí me dice donde tengo que ir onda esto yo ya lo había activado antes y ahora está desactivado otra vez no sé por qué pero no lo puedo volver a activar me ha quedado así ل bueno no lo puedo a기�aba yo no me daughter, yo no te voy a matar a día y ah que мне Vale, y una vez que estoy aquí Ahí, a ese puente donde quiero llegar Ahí arriba Vale, me dice que tengo que ir por aquí Y ahora Ah, por aquí Eh, por abajo Por cierto, no lo he dicho todavía Pero la música del juego es espectacular, ¿eh? Es una maravilla Vale, hasta luego Ahora sí Ahora sí Adiós al bicho Y aquí está la esfera que estamos buscando ¿Y ahora qué? ¿Cómo la llevas hasta allí? Ahí, no te caigas ¿Qué vemos ahora? No me la puedo llevar Y esta gente no me deja irme Desde aquí, empujándola o algo así Sí, es empujándola No se murió Él sigue ahí Ahora va a correr Corre, 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 corre Ahora sí, ¿no? De una vez Ahí Es eso ardiendo el pájaro Pues ha estampado ahí Vale, ya lo tenemos ¿Por dónde íbamos? Vale, había que Qué pesado Había que hacerlo de noche Hasta que se iluminaran las dos No, por aquí no Ah, mira la puerta La sombra Pero claro, no es de noche Ahora es de día La sombra tiene que hacer Ahora, es aquí La sombra genera la puerta Y ahora Supongo que yo me tengo que poner encima Porque subirme aquí Quiere Y ahora se abrirá esa puerta ¿Cuánto rollo Abrir una puerta? Vale Puedo subir Y puedo bajar No, no puedo bajar Hay un remolino ahí abajo Así que mejor no tirarme No, no puedo dejar ¡Ah! ¡Ah!